¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os salgo el unboxing de Pandora Merchants. Pandora Merchants es una de las novedades que nos llega de la mano de Iron Games. Estamos hablando de un juego que está en inglés, hay que recurrir a la importación. Es un Roland Wright diseñado por Jeffrey the Aders y por Bear Seistain. Si lo he dicho bien, perdóname si no, Burn. Así que, bueno, este Pandora Merchants es una adaptación en formato Roland Wright al juego de Pandora. Que era un juego de colocación de losetas, un poquito más complejo. Y ahora han reducido esa complejidad y le han adaptado a este formato que tan popular está siendo durante estos últimos años. Y bueno, veis que es una caja bastante grande para tratarse de un Roland Wright. Es decir, que he dicho que ha simplificado un poquito Pandora, pero sigue siendo un juego con bastante enjundia, ¿no? Estamos acostumbrados a lo mejor a que los juegos de Roland Wright sean un poquito más ligeros, o por lo menos yo nunca he jugado a uno tan largo. Y es que en términos de juego sería un juego para entre 1 y 4, entre 30 y 90 minutos de duración y recomendado de 10 años en adelante. Y vais a ver que el tamaño de la caja es porque tenemos unas hojas bastante grandes. Y bueno, es un juego competitivo, ¿vale? Aunque veis ese 1, ese 1 es porque cuenta con una versión en solitario en la que competiremos solos contra los trolls. Y además de lo que sería el clásico juego que vamos pues cerrando diferentes regiones, que van dando diferentes hechizos también y puntuando, podemos contar con un modo familiar, ¿vale? Si lo queremos hacer pues más sencillito, más accesible, también se pueden incluir esas reglas que supongo que ahora veamos en el reglamento. Así que dicho esto, vamos a abrir la caja, una caja, bueno, atípica, ¿no? Para tratarse, ya os digo, bueno, ya de por sí de un juego de mesa, estas cajas no suelen ser habituales, son más como juegos de rol, ¿no? Propiamente dicho. Y la verdad es que menos todavía en un Roland Wright, o por lo menos yo creo que todos los que han pasado por aquí son de cajita pequeña con libretita y demás. Así que este va a ser el Roland Wright más largo que yo, bueno, pues que de momento he jugado hasta la fecha. Abrimos por aquí y nos encontramos unos cubitos y los dados. Ahí veis, dados de 6 caras pero que tienen diferentes símbolos, no tienen números. Tenemos una corona, un triángulo, un óvalo, interrogación, rectángulo, ¿vale? Y cubitos de diferentes colores. Y aquí ya tenemos el manual. Vamos a ver, lo tenemos, como veis, bueno, pues en inglés, en alemán y en francés. No está en español, pero, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos las que serían las reglas en inglés. Y bueno, supongo que hasta aquí sería lo básico, por así decirlo. Y aquí tenemos la versión familiar, el juego básico, sería de 10 años adelante y partidas de 90 minutos. Y la versión familiar pues lo reduce drásticamente a la mitad, 45 minutos y recomendado de 8 años adelante. Es decir que también pues se baja, evidentemente, la dificultad del juego. Tampoco es muy complicado porque como veis es un manual que, bueno, aquí nos habla ya de la versión en solitario. O sea, sería simplemente esto en cuanto a reglas se refiere. Pero aquí ya son los otros idiomas, o sea, el alemán y el francés que tendremos. Así que no, en esencia no es demasiado, aunque puede aparecer una caja grande y un manual un poquito más grande. Y nada, como es habitual y que tiene que tener cualquier roll and write que se precie, pues es la libreta con, bueno, pues las anotaciones. En este caso veo dos. Entiendo que estos son los tableros donde iremos pues llevando a cabo la acción. Y parece ser que, bueno, fijaros, una doble cara, ¿vale? Para sacar el máximo partido. Pero, ah, vale, por atrás es que sea en solitario. Esto sería para solitario, ¿vale? Y también habrá que jugar con esto, entiendo, ¿no? O sea, que aparte de un tablero donde apuntar tendríamos esto que por la parte de atrás en solitario también. No, esto sería la versión familiar, ¿vale? Pues es bastante curioso, son dos hojas, por así decirlo. Pero la hoja donde iremos pues juego de Pandora en juego de colocación de losetas, ¿no? De territorios y demás. Pues esto se hará representado aquí y supongo que esto sea pues toda la gestión, ¿no? Que tenemos. Así que nada, es bastante curioso. Tengo bastante curiosidad por este Pandora Merchants. Sobre todo porque, ya os digo, pues nunca he jugado pues a un roll and write tan largo, ¿no? En este formato pues más extenso que sería propio de un Eurogame. Y nada más, hasta aquí esto es lo que os puedo enseñar. Como veis, pues bastante sencillito. Y nada, pues más adelante, si vemos ya pues una reseña de cómo se juega y demás, pues os enseño pues un poquito más todo lo que así este Pandora Merchants. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta pronto. Gracias.